Hola Gonzayas, bienvenidos a su noticiero favorito que es la sección de Noti Gonzayas aquí en el canal de los Gonzayas, donde vamos a dar y damos de manera frecuente noticias de relevancia aquí en Canadá. El video de hoy vamos a contarles cómo es que Canadá empieza a ponerse de manera progresiva al retorno de las actividades normales con respecto al tema del trabajo, cómo es que se está haciendo la transición laboral en mi trabajo, en mi empresa. Básicamente hicieron un cuestionario en este mes de julio, por ahí por a mediados de julio del 2021, donde de 1.300 empleados respondieron el 92%. De ese 92%, el 91% tiene al menos una vacuna, lo cual les permite seguir con el plan de retorno hacia la oficina. Este plan de retorno consiste en tres etapas. La primera etapa empieza el 26 de julio, que es el próximo lunes, y consiste que en al menos 30% de los empleados pueden regresar a la oficina. Las personas que ya tengan dos vacunas pueden regresar sin ningún problema, pero de momento toda aquella persona que tenga una vacuna puede regresar a trabajar. De esta manera lo que se va a hacer realizar es que dentro del equipo de trabajo nos vamos a estar turnando un día a la semana para poder asistir a la oficina. Los otros cuatro días se va a estar trabajando de manera remota y se va a hacer así desde el 26 de julio hasta el 27 de septiembre, que es cuando empieza la segunda etapa. En la segunda etapa, que es el 27 de septiembre, se considera que vamos a estar trabajando el 70% de empleados ya en la oficina. Se espera también que para esas fechas ya se tenga más personas con las dos dosis. Ya con personas vacunadas con las dos dosis ya será mejor la adaptación. La etapa 3, que está considerada para el 25 de octubre del 2021, se considera que ya el 100% de las personas van a estar vacunadas y que ya se va a poder regresar al 100% a la oficina. De momento, en esta primera etapa que empieza el próximo lunes, personas que aún no tengan vacuna o que simplemente no quieran vacunarse, pueden seguir haciendo home office. Estas personas que han decidido no vacunarse por temas de religión o por temas personales, se les respeta, no se les fuerza a vacunarse, pero sí se les hace la invitación, pero estas personas pueden seguir haciendo home office en sus casas. No es nuestro caso, nosotros al contrario, queremos vacunarnos lo más pronto posible. Nosotros vamos a recibir la segunda dosis, el primero de agosto ya tenemos nuestra cita y vamos a ver qué tal nos va. De momento son buenas noticias. Afortunadamente aquí en Canadá se han recibido bastantes vacunas y la gente ha accedido a vacunarse y esto ha permitido que la curva no ascienda. De momento no ha habido tercer ola, los casos siguen a la baja y eso es algo que ha permitido al gobierno de Canadá ya hacer planes para hacer el retorno gradual hacia la vida laboral y pues temas recreativos. No es así con algunos países de Latinoamérica, por ejemplo en México. Desafortunadamente en México, después de Semanas Santas, que fue por ahí de marzo, se esperaba el repunte de casos, no lo hubo. Hubo por ahí algunos temas políticos, regresaron a semáforo verde y a las dos semanas volvieron a poner semáforo amarillo y esto ocasionó que existiera la tercera ola. Casos interesantes es que esa tercera ola está apoyada o está, el origen es gente menor de 30 años, personas que no se han vacunado y gente mayor afortunadamente no ha tenido tantos problemas con ahora las variantes o el tema del COVID. Esperemos que a nivel internacional la tendencia siga a la baja, que las vacunas sigan desplegándose a lo mayor cantidad posible, a la mayor cantidad posible para que muy pronto podamos viajar con nuestros familiares, para que muy pronto podamos regresar a los viajes y pues pronto podamos tener la actividad que solíamos tener anteriormente. De momento ha sido todo, González. Espero que este video les sea útil para saber cómo está la situación del tema de la pandemia aquí en Canadá. Si les ha gustado este video, por favor denle like y háganlo saber con algún comentario compartiendo el video. Si aún no estás suscrito, suscríbete para que recibas de manera frecuente, videos relacionados con temas de Canadá. Y bueno, de momento ha sido todo. Cuídense mucho, González. Bye.